Factorizar, así que primero a ver vemos si alguna letra se repite en todos, a ver el x, no acá no hay x, el y, el y por ejemplo acá no hay y, o sea no se repite en todos verdad, así que podemos ir agrupando entre los que se repiten, por ejemplo aprovecho acá que ambos tienen el número 2, se repite el 2 y también se repite el x verdad, así que a ver aprovecho primero por ahí a ver que pasa. Saco fuera 2x, ¿qué es lo que quedaría adentro? Si de acá sacaste un 2x queda todavía un x y un y verdad, por acá, porque se comprueba si multiplicas x por x acá como son bases iguales suma sus exponentes, 1 más 1 que está 2 y acá está el y, ahora baja el más, de acá también saco 2x y queda z elevado a la 2. Listo, ahora de acá, ¿qué es lo que se repite? y, siempre se saca el y pero con el menor exponente que tenga, acá es 3, acá es 2, entonces saca afuera y elevado a la 2, ¿qué es lo que queda? Si de acá salió y a la 2 queda z elevado a la 2, baja el más, de acá si sale y a la 2 queda x y un y verdad, porque acá era 3 y sacaste 2, queda y exponente 1, 2 más 1, 3, se comprueba así. En estos términos se repite lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? Aunque esté volteado con la suma es lo mismo, así que sale ese que se repite afuera y ¿qué es lo que queda dentro? De acá queda 2x, más, de acá también salió lo que está entre paréntesis y queda y elevado a la 2. Y listo, ahí termina, ya no se puede factorizar dentro de los paréntesis, ¿verdad? Porque ahí, es verdad que hay una variable con exponente 2, ¿verdad? Pero si hubiera otra variable con exponente 2 y una resta todavía se podría, pero no es así, por eso ahí queda. ¡Gracias!